Una persona a quien yo le daría las gracias por estar en este momento o llegar a muchas de mis metas y poder seguir adelante en el camino a superar sería a mi mamá. A mi mamá tomó muchos riesgos para poder darnos muchas oportunidades y los recursos que necesitamos para sobrevivir, para superar. Y definitivamente que no fue fácil para ella. Nosotros, bueno yo soy nacido en Puerto Rico y llegamos a Amherst, Massachusetts al oeste de Massachusetts cuando tenía casi 10 añitos. Y de verdad que fue mi mamá quien se inspiró un día por su hermana, mi tía a ir a un lugar donde de verdad existían las oportunidades especialmente en el área de educación que ella necesitaba para poder completar su universidad, a encontrar un buen trabajo y darnos a nosotros esas mismas oportunidades. Y sí, y si no hubiera sido por ella no hubiéramos llegado tan lejos.